de los temas de grabación para ustedes vamos a decir salud señores que se siente ser feliz solamente cuando tomas no llenar este vacío porque únicamente es mío por eso es que te abandonas es que siempre has sido así lo que quiero lo contigo a tu nombre alzó mi copa porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo te lo dije corazón quien lastima a este cabrón siempre tienes dime cómo quieres que por más que llores yo ya no vuelvo contigo ahora a ver más fuerte vete creo que en realidad cuánto quieres que te paguen sólo quiero que te largues como dice eso chingado otra vez otra vez sólo quiero que te largues te lo doy a huevo compa y tú soñarás conmigo y tú soñarás conmigo la verdad la verdad por haberte conocido más fuerte vete creo que en realidad cuánto quieres que te sólo quiero así eso chingado otra vez otra vez compadre no se escuchó te lo doy a ver así compadre con así así te lo doy a huevo compadre vámonos te fuiste no sé por qué sé que te quería y sé que me adorabas por si al caso quieres regresar ¿qué cosa? te voy a te fuiste no sé por qué sé que me querías y sé que me adorabas por si al caso ¿verdad? quieres regresar te voy a esperar ¿qué cosa? vamos a cantarla y esto dice tragos que no me hace y me siento como hoy hasta me pongo te fuiste no sé por qué sé que me querías y sé que me adorabas por si al caso quieres regresar te voy a esperar ¿qué cosa? como dice tragos que no me hace y me siento y me siento ay, ay, ay ay, ay quisiera morirme y sirva las otras a través a través del vaso ya miró en tu cara las ganas de verte no se van con nada tengo mucha prisa por ir a buscarte luego me arrepiento me gana el coraje fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido cántale, cántale, cántale abuelito y me cantinero a los cuantos tragos ella me cambió hoy quiere volver porque ya no quiero recordarle sus besos a través del vaso porque como locos las sigo queriendo y ládrame vas a ver dónde andas quisiera morirme en una aunque estudia amarte me trajo problemas a través del vaso las ganas de verte no se van con nada tengo mucha prisa por ir a buscarte a buscarte luego fue la decepción lo que tú me hiciste lo peor que he vivido tú sabes tú sabes a los cuantos tragos ella me cambió hoy quiere volver hoy quiere volver porque como un loco la sigo queriendo la sigo queriendo